El Jardín de Infantes 289 Jacarandá en la jornada de ayer estuvo cumpliendo 15 años y obviamente lo estuvo festejando con los docentes, toda la comunidad educativa, todos los chicos, niños y niñas del jardín, pero también con la visita de ex-docentes que estuvieron acompañando en este festejo. Festejando estos 15 años, estos 15 años donde se fue formando el jardín, donde comenzaron, digamos, salimos de estar acabijados desde la primaria y ser propios del nivel y bueno, y a ir, seguir creciendo. Y hoy nos damos cuenta de cuánto crecimos. Bueno, sí, eso es impresionante, cómo ha crecido el jardín, cómo lo están viviendo todos ustedes estos 15 años de trayectoria, un poco la historia del jardín. Y la verdad que muy contentos, vinimos hoy, hay seños, las primeras seños del jardín están, están las seños que están actualmente, las que fueron pasando y siempre acompañado por la gente de la localidad. La verdad que siempre sentimos ese apoyo y el acompañamiento de ellos. La historia es muy linda, digamos, el salir de la primaria, tener identidad propia del nivel, después poder tener este edificio. Así que bueno, son todos momentos que fueron marcando y dando alegría y ganas de seguir trabajando. Bueno, ex-maestras que estaban aquí, eso habla un poco también de la buena onda que también se vivía aquí en el jardín. Y siempre están y siempre quedan, y el Jacaranda se extraña. Siempre es algo que, digamos, estos eventos nos llevan a compartir y bueno, eso es lo lindo. ¿Van a estar haciendo alguna actividad especial? Sí, bueno, hoy es el festejo que comenzamos con los niños y de acá a fin de año vamos a hacer diferentes actividades en referencia a estos 15 años. Así que bueno, ya se van a ir enterando con las familias, con la comunidad, con las distintas instituciones. Así que bueno, para poder cerrar este ciclo lectivo con todo por estos 15 años. Bueno, vemos también a los chicos muy contentos porque hay una comida muy rica, hay pizza, hay sanguchitos, hay jugo. Sí, después bueno, ahora nos queda soplar las velitas, la torta, pedir los deseos y así poder seguir con ellos que nos sigan acompañando. Personalmente, Karina, vos como directora, ¿cómo lo estás viviendo? Y yo una alegría inmensa, digamos. El Jacaranda es, uno tiene este afecto y son los 15 años y aparte es el primer año que se festeja el cumpleaños al jardín. Entonces, es como que ahora nos estamos haciendo parte de este jardín y eso es lindo, marcar la historia propia de esta institución. Llama mucho la atención el compromiso de las profes acá, de las seniors con los chicos, cómo están con ellos las actividades, cómo juegan, cómo se integran. Sí, sí, eso bueno, se vino preparando este cumpleaños para que ellos la pasen bien, para que ellos vean realmente que aparte así como ellos festejan su cumpleaños, el jardín también y ellos son parte del jardín y también se sumaron las familias colaborando con adornos, fue todo unos 15 días de trabajo muy intenso. ¿Van a venir los papis a la celebración también? En esta no, la próxima ya va a ser con las familias, ya va a ser algo armado con las familias.